El atún fresco es una muy buena fuente de ácidos grasos omega 3. Es rico en grasas DHA y EPA. Son nombres difíciles, pero lo que tenés que recordar es que este tipo de grasas protegen y previenen las enfermedades cardiovasculares ayudando a mantener el corazón sano, además de cuidar nuestro cerebro. También es importante mencionar el alto contenido en proteínas. Cada 100 gramos de alimento obtenemos 27 gramos de proteínas y también obtenemos gran cantidad de minerales y vitaminas sobre todo del complejo B, D y E. O sea que consumir frecuentemente la carne de atún además favorece la reparación de tejidos y esto es muy importante, ayuda a absorber el calcio y el fósforo en los huesos, entre muchísimos más beneficios. ¿Cómo podemos consumirlo? Bueno, fresco, en su estado natural o enlatado. Atención, porque si vas a elegir el enlatado al agua es importante que le quites el excedente de sodio. ¿Cómo lo haces? Lo colocas en un colador abajo del chorro de agua durante unos segunditos, nada más. La presentación en aceite, en cambio, es más recomendable para esas personas que necesitan ganar peso o casos puntuales de deportistas de muy alto rendimiento. Pero podemos decir que es un alimento que podemos aprovechar para combinar con diferentes comidas, con pastas, con verduras, con huevos, con arroz. Resulta muy versátil en la cocina, así que quiero que me cuentes, ¿vos cómo lo vas a cocinar?